Quedamos como amigos. Ya decía yo que andabas muy rara, por si ni querías verme. Pues, ¿cómo no? Si tú estás atrás de todo esto. Lárgate de aquí, Cheven. Embrujaste el corazón del fuereño y tú lo permitiste. Eso no es cierto. Cállate, no abres la boca. Yo me enamoré de Gabriel y nunca fue mi intención hacerle daño a nadie. Eso es mentira. Dijiste que te ibas a largar de San Gaspar y te quedaste para amarrarlo. Eres tan culpable como la bruja de tu madrina. Gabriel vino aquí por su propia voluntad. Yo me quise alejar. Pero la voluntad de mis dioses se impuso. Gracia, déjame hablar con él. Ay, pero madrina. Ya te dije que te calles y que te vayas. Déjame con él, te digo. ¿Por qué no? Somos marido y mujer y yo te amo. Ya ves, me aviste a la puerta de tu recámara y fue la peor experiencia. No, hoy va a ser distinto. No, Julia, no, no quiero intentarlo. Se acabó. Gabriel. No, Julia. Sal de mi recámara, por favor. ¿Por qué te niegas a creer en mi amor? Sal de mi recámara. ¿Por qué no me puedes creer cuando te digo que no ha habido nadie más? Nadie. Por favor. Me queda claro que los dioses han conseguido que el fuereyo haga promesas que no va a poder cumplir. Pero, ¿por qué las hará? Está escrito por ellos y nadie puede cambiar el destino. La Istabai no va a acabar con el matrimonio de mi potra. ¡Mi ahijada no es la Istabai! Ella fue elegida por Itzabna y se están cumpliendo los designios divinos. No lo puedo entender. ¿Por qué iban a querer hacerle daño a mi potra si ella sigue amando al fuereño? Está decidida a recuperar su amor. Demasiado tarde, Chepe. Lastimarla a ella es como lastimarme a mí, Lázara. ¡Y tú lo sabes! Sabía que no lo ibas a entender. Vete, Chepe. No vayas a ofender a mis dioses con tu falta de fe. Te maldigo, Lázara. Espero que Itzabna se dé cuenta de lo podrido que tienes el alma. Que la madre viento pudre en tus manos las hierbas que usas para tus mengurjes. Te maldigo una y mil veces, Lázara. Póntelo, mi potra. Sé que te preocupa mi relación con Gabriel, pero para eso no me sirve ningún amuleto. Lo único que sirve es este inmenso amor que tengo. Aunque lo dude. Bueno, por lo menos consérvalo, por favor. Está bien. Bueno, no sé si Gabriel va a venir a cenar, pero de todos modos quédate. No, no, no. Mejor me voy. Si las cosas no andan bien entre ustedes todavía, pues, ¿pa' qué estorbo? Si ni hambre tengo. Tú nunca estorbas. Y no vas a despreciar lo que cociné. Te voy a avisar a Irasema que te quedas. Pero, no. Que te quedas, dije. ¿Y ahora tú? ¿Qué haces aquí? ¿Ya fuiste a ver a la Ixtabay? Sí, negro. Y para mi mala suerte y la de mi potra, descubrí que la gracia es ahijada de la Lázara. Sí, pero mira, esa mujer te respeta, Chepe. Habla tú con ella. Lázara puede alejar a la Ixtabay. No, no puedo hacer nada. Ya lo intenté. ¿Y entonces qué? ¿Qué vamos a hacer para que mi general se desembruje de esa mujer? A ver. ¿De qué mujer hablan? Pues, ¿cómo de cuál, mi potra? De ti, porque tu fuereño está como engorjado. Por eso no entiendes lo mucho que lo amas. Claro, pero no se desanime. Usted haga todo lo posible para firmar el Tratado de Paz, coronela. ¿Verdad, Chepe? Claro. Es lo que queremos todos. Buenas noches. Buenas noches. Encontré al profesor en entrada. Ay, qué bueno. Precisamente quería hablar con usted, profesor. Me gustaría mucho que nos pintara otro cuadro. Donde estemos Gabriel y yo. Con nuestro bebé. Con mucho gusto yo lo hago, señora Julia. Pero en este momento no tengo tiempo. Ay. El profesor vino a hacernos una invitación. ¿Ah, sí? Sí, se trata de una fiesta de compromiso. Como ya todo el pueblo se enteró de mi boda con la mariposa. Firmes con el profe. ¿Y ella quiere celebrar? Y el festejo va a ser en mis tierras. Sí, señor. ¿Y por qué no me lo habías dicho, Chepe? Bueno, porque le corresponde al novio hacer la invitación. Yo sé que ustedes son los padrinos y los felicito. Mi querida Eva y yo los esperamos mañana después del mediodía en la choza de Don Chepe. Yo no estoy seguro, profesor. Tengo mucho trabajo. Pero cuente conmigo para la boda. Ay, por favor, Gabriel. Haz una excepción. Es el compromiso de dos amigos. Sí, tienes razón. Ahí vamos a estar, profesor. ¿Por qué encontrarnos aquí? No lo planeé yo. Pero lo agradezco. Porque aquí, lejos del pasado, necesito que me creas. Nunca he dejado de amarte. Ni cuando te agredía, ni cuando quise hacerte pagar tus culpas. Ni cuando me pediste mil veces que te perdonara. Ahora soy yo quien te pide la oportunidad de recuperar tu amor. Te amo, Gabriel. Soy tu esposa y quiero ser tu amiga. Quiero ser tu amante. Es lo más profundo de mi corazón, como... como un tanto. como un ruego, como un rezo. Hazme tuya, Gabriel. Hazme tuya, Gabriel. Amazonacha. Hazme tuya, Gabriel. Hazme tuya. ¡Gracias! Soy otra, Gabriel Créeme Desperté para amarte Para ser tuya Te amo Descubrí a la mujer que llevo dentro A esa que se negaba a vivir Y ahora está frente a ti, mi amor Que necesita tus besos Tus abrazos Te amo, mi amor Te amo, te amo, te amo Te amo Cada uno de tus gestos, tu piel Me robaste el corazón desde que te vi por primera vez Yo me negaba a ser tuya Mía Sí, tuya No querías entregarte, era como cometer un pecado Pues mi pecado fue no hacerlo Pero soy tuya Pero soy tuya Todavía no lo creo Soy tuya, soy tuya No puedo creer en tu amor Pienso que mientes Pues entonces Miénteme tú también Hazme creer que me has vuelto a amar como el primer día Soy tuya Soy tuya, Gabriel Te lo juro Oigan, ¿dónde estoy a Julia y a Gabriel? Andan Por ahí Por ahí Por la cabaña abandonada La comida es para eso Para juntar a una potra con su corcel Ahora, ¿qué va a pasar? Pues vamos a empezar de nuevo Junto con nuestro hijo Nuestro hijo ¿Será posible borrar el pasado y empezar otra vez? Hoy comenzamos a escribir una nueva historia, mi amor Hay que esperar un poco Todavía no se presentan las contracciones con regularidad Aunque parece que también va a ser un parto prematuro ¿Dónde está Álvaro? Ya le hablamos a la oficina del granero Pero ya había salido Yo creo que no tarda Lo más conveniente sería llevarla a Mérida No, yo no me puedo ir hasta que llegue mi marido Miña, por Dios No, doña Clara Tranquila, tranquila Todo va a estar bien Deja que me quede con esta mirada Que me dice que me amas ¿Por qué no fue igual Aquella vez que me dejaste entrar en tu recámara? Esa noche deseaba amarte con toda mi alma Y no lo hiciste No, porque... ¿Por qué? ¿Por qué, mi amor? Porque... Mientras tú me acariciabas Mientras tus besos recorrían todo mi cuerpo Yo solo pensaba en... En esa pesadilla Que me atormenta desde niña ¿Qué pesadilla, mi amor? Una pesadilla donde... Veo como abusan de una mujer Esa pesadilla no me ha dejado vivir, Javier Es como si hubiera estado ahí Escuchando a esa mujer gritar Es tan real y... Y al mismo tiempo tan absurda ¿Por qué? Esa pesadilla vio a... ¿A quién? ¿A quién, Julia? Que seas feliz 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 Es todo lo que pido En nuestra despedida